Así se saca Ay, este buen fue a buscar turbo en vez de pegarle el balón Ah Buenazo, wey Ay, vamos a lo malo, wey ¿Qué pasa con los malos hoy día, wey? ¿Qué hace este tipo? Mira lo que le hice, wey Mira lo que le acabo de hacer, wey Mira, mira, mira ¡Ole!